¿Qué es el parque municipal? Para que todo lo que ahí suceda esté cubierto por la ley. En este caso apunta lo que es el cartódromo. Tenemos una ordenanza de la creación de ese cartódromo que data del año 2005. Pero bueno, ya hay algunas modificaciones con el correr del tiempo. La estructura de esa comisión ya no existe porque ahora es una asociación civil. Hicieron todos los papeles reglamentarios para que pueda funcionar como el nombre de asociación parejense del deporte motor, donde hay un presidente, un vicepresidente y una comisión armada. Así que bueno, esos son adelantos y claro, los papeles, las ordenanzas que tenemos por ahí han quedado en el tiempo. Falta una ordenanza nueva que hubiera marcado esos cambios. Que hubiera marcado esos cambios, que hubiese contemplado el reglamento que tiene esa asociación para el funcionamiento del circuito. La asociación de la asociación y el municipio, digamos. Exacto. Faltaría una ordenanza allornada a la realidad y que vea las responsabilidades que tiene cada integrante. Nosotros, como dijimos en la sesión, es como que ese circuito se alquilara a una fiscalizadora que trae la carrera. Esas carreras son 5 o 6 al año y bueno, y ahí uno le ve donde paga como si fuera un alquiler y con ese importe que ingresa esta comisión, que hace el mantenimiento de lo que es el circuito. Sabemos que tiene un piso óptimo, sabemos que está iluminado, tiene todo un cerco perimetral, tiene baños nuevos. Con todos esos ingresos fueron haciendo todas las reformas que consideran que son prioridad. Bueno, seguramente a lo mejor faltaría algún reglamento o nosotros propusimos una reunión con ellos para ver si tienen un reglamento o armarlo en forma conjunta desde acá. El bloque socialista planteó qué recibe el municipio en contraprestación de maquinarias y de algún personal que ayuda, que trabaja en el lugar. Bueno, yo por ahí eso no lo creo tan así, porque esto ya es una institución. Es una institución que está funcionando en un predio que es municipal. Así como cualquier otra institución, siempre que hace el municipio, ayuda, colabora. Cuando tienen que mover tierra en un club, le presta la maquinaria para que esos trabajos se hagan. Es lo mismo acá, bueno, lo que pasa es que está instalado en un predio que es municipal. Pero cuando están las carreras hay seguro, la fiscalizadora contratan, vienen con un seguro para los corredores. Todo lo que ocurre del tejido para adentro y del tejido para afuera, es decir, los espectadores, es la comisión la que tiene que contratar un seguro y hasta un médico. Así que, bueno, es dar una vuelta por el circuito, ver las condiciones que está y ojalá que se pueda seguir manteniendo. Y lo que te quería agregar es que cuando se arma este circuito, en el cual el señor intendente fue partícipe de su creación, así que el tema lo maneja muy bien porque es un aficionado a este deporte, se respeta todo el arbolado que tenía el parque municipal, se pone como... se le da el bufé a las escuelas para que lo trabajen y tengan ingresos. Es decir, son muchos los beneficios que nos brinda este cartódromo. Así que, bueno, y le da colorido a lo que es el parque municipal. Mónica, esto también abre un poco la puerta a lo que decíamos, van a trabajar en distintos aspectos de la reglamentación del parque. Sí, en general. Porque en el parque, además de estar el cartódromo de manera permanente fija, aleatoriamente vienen durante el año parques de diversiones, circos, la utilización que hacen los mismos vecinos de algunos sectores, hay algunos temas a trabajar. Sí, seguramente. Todo el parque municipal en los distintos aspectos tiene que estar reglamentado, porque, bueno, ahora desde hace un tiempo es preferible que los circos se instalen ahí, porque siempre venían en terrenos privados. Así que, al darse esta nueva modalidad, seguramente también vamos a tener que apuntalarla con alguna ordenanza. Fíjate que el predio tiene una estación solar donde pueden cargar agua caliente. Están teniendo todas las comodidades, inclusive los baños estos del cartódromo van a estar también los fines de semana con una persona que se encargue de mantenerlos para la gente que visita el parque. Así que, bueno, son todos trabajos que están, se ven a simple vista, está ordenado, está prolijo, y bueno, y ahora lo tenemos que apuntalar con las leyes. ¡Gracias!